Música Tengo que hacer llave, me quieres entreter Ya no puedo enseñarte, no me toques más los pies Un mundo que no ves, es el aire y no lo es Me pongo a pensar, no me voy a dar Cada vez que me da un minuto, me da un minuto Me da un minuto, me da un minuto Me da un minuto, me da un minuto Y me da un minuto, me da un minuto Yo lo entiendo, yo lo he Cada día en este minuto, me mueré Tengo antes las llagas, como sonido a aterrizar Y el remedio de la gente, a punto de explotar Ese sentido se ha vencido, me da un minuto Y el futuro es de ella, a la leje Cada vez que me da un minuto, me da un minuto Yo lo entiendo, yo lo entiendo, me da un minuto Tengo antes las llagas, como sonido a aterrizar ¡Gracias! 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 ¡Prepiente! 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 ¡Suscríbete al canal!